Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Anota el gol allá en Filadelfia, Estados Unidos con su público El gol ecuatoriano, bien por nuestra selección Haciendo frío Ahí viene el segundo, ahí viene el segundo ¡Golás! Yo soy el ecuatoriano, soy el señor Y mujeres de Ecuador Pacho, Pacho, el segundo gol que hace este señor Defensa que sube y gol de Ecuador 2 por cero a Costa Rica Después de ese 3 por cero en el Mundial Alemania Nos reencontramos en la 2 por cero, triunfará la selección nuestra Costa Rica Hoy nos golearon, hoy nos golearon Gol de Costa Rica ¿Quién lo hizo? Bueno, tuvo una Costa Rica en el segundo tiempo y lo anota bien ¿Qué pasó con Ecuador? Ecuador debía, digo, un parqueador mucho más agultado Ahora están 2 por 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!